Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás y ya no quiero a nadie más. Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba aún así y por fin te conseguí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!